¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Bienvenido a casa, mi casa es su casa. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Iniciamos con muchas noticias y noticias que teníamos ya un buen rato esperando, le quiero decir. Así que bueno, la primera de ellas, a esa a la que me refiero, que ya teníamos un muy buen rato esperando, es precisamente la de Perú. Más de un mes, más de un mes tuvo que pasar para que el Jurado Nacional de Elecciones en el Perú proclamara al ganador de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Por supuesto, por supuesto ya usted lo debe saber y si no aquí se lo confirmo, es Pedro Castillo. Pedro Castillo de Perú Libre ha sido proclamado el ganador de la elección, es decir, el presidente electo del Perú. Hubo una diferencia, finalmente, de votos de 44 mil votos. Keiko Fujimori, más temprano, antes de que se diera este pronunciamiento por parte del Jurado Nacional de Elecciones, de que se hiciera la proclamación de Pedro Castillo como el ganador, dijo que aceptaría los resultados, dijo hoy aceptaría los resultados porque es lo que toca de acuerdo a la justicia, de acuerdo a la ley en el Perú. Tuvo que pasar, le repito, más de un mes. Increíble, ¿no? Increíble. Ya Pedro Castillo, por supuesto, salió a dirigirse a los peruanos, a las peruanas, asumiendo pues este triunfo y pidiendo, por supuesto, a Keiko Fujimori que no se dilate más el tema de trabajar por el país. Pero no le digo más, vamos en vivo, si le parece. ¿Hasta dónde? Pues hasta Perú, a Lima. Allá está nuestra corresponsal Jimena de la Quintana con las últimas noticias de esto que ya es un hecho, ya es un hecho. Pedro Castillo. Pues ahí está mi querida Jimena de la Quintana. Después de más de un mes, poquito más de un mes, Jimena, se ha despejado la duda, por supuesto que hubo muchos dimes y diretes y una intensa revisión, una intensa revisión de votos por parte del órgano electoral. Pero se llegó el día, se llegó el día que tanto esperaban los peruanos. ¿Cómo están las cosas por allá, Jimena? Buenas noches, bienvenida. Hola, Fernando. Como tú dices, llegó el día y ha sido el 19 de julio que se ha proclamado finalmente por parte del Jurado Nacional de Elecciones al presidente o a quien asumirá la presidencia de Perú, que es en este caso el señor Pedro Castillo, la plancha presidencial del señor Pedro Castillo, compuesta por él y por Dina Boluarte. Nosotros estamos en el local justamente del profesor Castillo. Hay muchísima gente aquí que obviamente se ha reunido a celebrar. Estuvimos algunos minutos antes en el Jurado Nacional de Elecciones donde había también algunas personas celebrando y donde al frente del mismo, del local, se habían instalado hace más de un mes, Fernando Carpas, de gente que estaba justamente esperando esta proclamación. Keiko Fujimori ha perdido por poco más de 40.000 votos para hacer exactos 40.266 votos. Una cifra muy similar, Fernando, a la que o por la que perdió también Keiko Fujimori la última elección, la del 2016, contra Pedro Pablo Kuczynski. La pregunta es qué viene ahora. Bueno, el jurado proclamó ya al ganador de la elección y lo que debe ser ahora es entregarle las credenciales. Con las credenciales es que ya Pedro Castillo puede asumir la presidencia de la República y para eso faltan muy pocos días. 28 de julio es el día que tradicionalmente se hace el cambio de mando en Perú y para esto falta muy poco. Es decir, los resultados y la proclamación se ha dado de manera muy cercana a este cambio de mando que, como te decía, se va a realizar el 28 de julio. Ahora, la otra pregunta es qué es lo que va a pasar. Es decir, se cierra el capítulo de la elección porque ya no cabe ningún tipo de apelación o de trámite ante las autoridades electorales. Pero se abre, obviamente, otro capítulo que tiene muchísimas preguntas por responder. Por ejemplo, Pedro Castillo, sabemos no va a tener mayoría en el Congreso. ¿Cuál? La pregunta sobre la gobernabilidad es una de las preguntas que nos hacemos. ¿Va a poder lograr consensos en el Congreso de la República? Recordemos que las últimas crisis políticas en el Perú se han dado justamente porque no se logró en su momento consensos con el Congreso de la República y hemos tenido en los últimos cinco años cuatro presidentes. Otra pregunta que nos hacemos si el señor Pedro Castillo va a seguir al pie de la letra, el plan de gobierno de Perú Libre, el que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones y que escribió o cuyo autor es Vladimir Cerrón, que es el presidente del partido. Recorremos, por ejemplo, que aquí en este documento se plantea una ley para regular los medios de comunicación. Sin embargo, eso ha sido negado luego por el presidente, por el quien es ya proclamado presidente, quien ha sido ya proclamado presidente, Pedro Castillo. Entonces, hay una serie de dudas que se generan. Nos imaginamos que los consensos en el Congreso tendrán justamente que ver con esas dudas que deben aún resolverse. Y la otra pregunta también es si Keiko Fujimori finalmente llevará esto a otras instancias, por ejemplo, como la del Poder Judicial. Ya no ha adelantado el día de hoy nada respecto a eso, pero Lourdes Flores Nano en su momento dijo que estaba evaluando esa posibilidad. Así que hay muchas preguntas que responder. A ver, veremos si estas se resuelven en el transcurso de los días o las próximas semanas. Fernando, regreso contigo. Así es, Jimena. Muchas preguntas, sobre todo si recordamos las propuestas que planteara Pedro Castillo, como bien lo dices tú. Muchas muy polémicas, otras que preocupaban a muchas personas y que lo seguirán haciendo mientras no se vea el actuar precisamente de lo que será el gobierno de Pedro Castillo. Además, tomando como referencia a lo que tú decías precisamente sobre Serrón, que habla de que los parámetros de la experiencia gubernamental que ellos estarían utilizando están basados en dos gobiernos. En el gobierno de Rafael Correa en el Ecuador y en el de Evo Morales en Bolivia. Y pues eso, eso a muchos los pone muy nerviosos. De hecho, hay interesantes movimientos en el tema económico desde ya. En este momento, mañana vamos a hablar del tema. Vamos a entrar de lleno en el mismo. Hay movimiento de capitales importante, muy importante, y esto habla de desconfianza. También el tema de la gobernabilidad, como ya lo decía Jimena de la Quintana. Pero este primer indicativo, cuando se mueven capitales hacia afuera del Perú, habla de una desconfianza completa. Estos van a ser temas de mañana, por supuesto. Jimena de la Quintana estará al pendiente y seguramente mañana me estará acompañando de nueva cuenta. Así que mientras tanto, Jimena, pues gracias, ya está confirmado entonces por el órgano electoral, el jurado nacional, Pedro Castillo, proclamado presidente electo después de poquito más de un mes. Jimena, buenas noches y muchas gracias. A ti les gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Era nuestra Jimena de la Quintana desde Lima, allá en Perú. Le repito, mañana vamos a estar hablando, nos vamos a ir de lleno precisamente con el tema del Perú. Pero esta noche, esta noche estaremos atendiendo de nueva cuenta Cuba. Tengo dos invitados sumamente interesantes. Una de ellas, una de ellas ha vivido de primera mano lo que fue la represión, la intimidación por parte del régimen de Díaz-Canel. Y por el otro lado, de nueva cuenta, esta juventud, esta juventud que ha cambiado la mentalidad por una apertura incluso a través de la globalización en las redes sociales que les han permitido pues palpar otras realidades, experimentar otras realidades de otros países. Y hay uno más, el viernes al lado con Dina, una youtuber que de pronto decide, a raíz de todo esto, cambiar el enfoque de sus contenidos que eran prácticamente de entretenimiento. Hay otro joven, hay otro joven, pero no solamente decide cambiar el enfoque de sus contenidos. No. Este invitado que tendré esta noche le manda un mensaje directo a través de su plataforma digital, una plataforma digital también más dedicada al entretenimiento, a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos. Un mensaje directo desde Cuba, desde Cuba, al presidente Joe Biden. Ahí se lo voy a mostrar, parte del mismo. Y por supuesto, esta invitada que le digo yo, vivió en carne propia la represión periodista. Ya le voy a explicar de quién se trata. Vamos con los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral conclucuba2021, o 2021, como usted quiera. Porque esta es la Cuba de ahora, ¿eh? Es muy diferente. Muy, muy diferente. Conclucuba2021, 2021. Esa es la etiqueta, el hashtag conclucuba2021. Sus comentarios con esta etiqueta me encuentran en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. Esa es la cuenta en Twitter. Los gritos, los gritos que dejan claro cuál es el motivo de la manifestación, de la protesta, que lo dejan claro, clarito, para que no se confunda nadie. Libertad, patria y vida. Esos son los motivos principales. Y siguen, siguen resonando en las calles cubanas. Por mucho, por mucho que el régimen se empeñe en negarlo, se sigue escuchando fuerte y claro, mire. ¡Liberta! 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 Este fin de semana se registraron nuevas protestas en la isla. En Santiago de Cuba, la parte más oriental del país, los manifestantes denunciaron que el régimen les restringe la señal de internet para intentar limitar la visibilidad de este tipo de acciones. Algo que hemos venido registrando y denunciando, por supuesto, desde la semana pasada, desde el inicio de estas protestas. El exiliado y activista Yosmary Mayeta compartió estas imágenes con CNN y contó que familiares de activistas le confirmaron vía telefónica los problemas de conectividad para intentar debilitar la convocatoria. Durante más de una semana, la comunidad cubanoamericana de Estados Unidos ha apoyado las protestas en La Habana. El sábado se registraron concentraciones en Miami y en Washington frente a la embajada de Cuba y frente a la Casa Blanca. Cientos de cubanos presionaron al gobierno de Joe Biden para que actúe, para que actúe con respecto a la situación en la isla. De momento, ¿consiguieron qué? ¿Qué consiguieron con Biden? Bueno, que el presidente de Estados Unidos cambiara de opinión sobre las remesas. Biden ordenó revisar esa política para buscar la forma de que los exiliados puedan enviar dinero a sus familiares en Cuba, pero encontrar el mecanismo para que ese dinero no termine en las manos del régimen, porque finalmente sería beneficiar al mismo. Según dijo una fuente de la Casa Blanca CNN, también está barajando, contemplando, sancionar a funcionarios cubanos a los que considera responsables de la violencia, la represión y la violación de los derechos humanos de los manifestantes pacíficos. Pero serían sanciones directamente con nombre y apellido, para que me entienda usted, ¿no? A particulares, a personas que forman parte del régimen. El régimen, por su parte, ¿qué hizo? Pues organizó este fin de semana una manifestación, la contramanifestación, ya sabe que siempre hacen lo mismo, ¿no? Sacan sus contramanifestaciones. Esto fue en La Habana. Según cuestionables cifras oficiales, ¿no? Porque ya sabe usted esta fábrica de mentiras del régimen, que dice lo que le conviene, en todo, en números, en lo que sea. Bueno, según esas cifras oficiales, en el acto participaron casi 100.000 personas, dicen. Es lo que dice el régimen. Aunque las autoridades también reconocieron que no llegaron a estar todos los que quizás quisieran, por la situación epidemiológica. O sea, como que fueron 100.000, pero no llegaron todos los que hubieran querido porque se cuidaron por COVID. Eso es lo que dice el régimen. Ahí me dirá usted, si le creen o no. En la marcha en la que se condenó las protestas que ellos llaman intentos desestabilizadores, participaron, por supuesto, Raúl Castro y Díaz-Canel. Este último, Díaz-Canel, continuó con su retórica más poética, dicen unos, ¿no? Más poética que realista. Y yo le digo con esta retórica mentirosa de Díaz-Canel, asegurando que Cuba jamás será tierra de odio. Pues no, no, yo estoy de acuerdo. Cuba no es una tierra de odio. El régimen es el que tiene políticas de odio. Contra su propia gente. Cuba no, Cuba no. Es el régimen, el régimen, el que tiene odio, odio mucho, odio. Según Díaz-Canel, lo que el mundo está viendo de Cuba a través de las redes sociales, ahí le va. Usted no va a creer el cinismo. Es una mentira, dice Díaz-Canel. Te escucho. Ahora mismo, lo que el mundo está viendo de Cuba es una mentira. A todo un pueblo levantado contra el gobierno y a un gobierno que reprime a su pueblo. No es raro que bajo ese bombardeo mediático, algunos duden y se pronuncien suponiendo una separación que no existe. ¿Qué tal? ¿Qué le parecen? Estos señores que viven en otro planeta. Bueno, esa es su forma, ¿no? Esa es su forma siempre de mentir, 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 mentir tantas veces para ver si la mentira se convierte en verdad. Pero eso funcionaba hace muchas décadas. Hoy ya no, hoy ya no. También se atrevió a denunciar que la historia se pretende contar al revés, ¿no? Pero bueno, hay organizaciones como Human Rights Watch, por ejemplo, que tiene las cifras de lo que está pasando en la isla. Después de realizar decenas de entrevistas con periodistas, activistas, víctimas, Human Rights Watch contabiliza cerca de 400 personas detenidas en el marco de estas protestas. Entonces, en muchos casos, el régimen ha detenido de forma arbitraria, detenciones arbitrarias a estas personas. ¿Para qué? Pues para impedir que participen en las manifestaciones o para que ni siquiera puedan reportar sobre ellas, ¿no? Finalmente, ya ve usted que no hablaba Bachelet, no hablaba Bachelet, y entonces se metió presión, 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 y habló Bachelet. No hablaba el Papa, no hablaba el Papa, se metió presión, 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 y habló el Papa. En el Papa, mostró su preocupación por los momentos difíciles que vive Cuba, en los que dijo, es necesario construir diálogo, paz y solidaridad. Aunque algunos consideren que las palabras del pontífice llegan tarde, fueron aplaudidas por los fieles y peregrinos presentes en la Plaza de San Pedro, muchos de los cuales llevaban banderas cubanas. Otros, en cambio, desconfían del diálogo y abogan por acciones más contundentes. Es que, ¿quién puede confiar en el diálogo después de 62 años? De verdad que aquí hay unas cosas tan absurdas. Yo a veces creo que son declaraciones tan vacías, tan huecas. Es hablar por hablar, para que digan que dijeron algo, ¿no? 62 años de estar padeciendo eso tantos y tantos miles de cubanos y cubanas. ¿No? Diálogo. Más de 425 mil personas han firmado, escuche, una petición en la plataforma Change.org para una intervención militar de Estados Unidos y la OTAN en la isla. Más de 400 mil personas. Citando la insostenible situación política, económica y humanitaria que vive el pueblo cubano y el reciente aumento de la represión. Más de 400 mil personas. Ahora, ahí la pregunta clave es, de esas más de 400 mil personas, en un escenario hipotético, si les dijeran, bien, habrá una intervención militar, pero la fuerza armada tiene que estar conformada por ustedes. Esos 400 mil que firmaron ahí, ¿cuántos le entran? ¿Cuántos van al frente de batalla? ¿Cuántos van a tomar el fusil y van a hacer frente? Esa es la otra pregunta, ¿no? Esa es la otra pregunta, que falta, falta ser, y es muy válida, porque también hay que entenderlo. Una cosa es pedir una intervención militar, otra cosa es participar de la misma. Por supuesto, este es un tema de la intervención militar que ya ha dejado clarísimo Estados Unidos. No habrá, lo dijo el propio senador Bob Menéndez, no habrá una intervención militar de parte de Estados Unidos. Y de nadie, y de nadie. Pero como se lo digo, y ese es el problema, el problema más grande, las palabras, las palabras no detienen balas, y las balas las tiene el régimen. Es la triste realidad. Manifestaciones, tuits, videos, todo eso, no para una bala. No para una bala. Y el régimen las tiene, y las está usando. ¿Qué hacer entonces? Diálogo, dice el Papa. Mejor ya no le digo más. Hago una pausa, lo dejo con estas reflexiones, y regreso. Voy a hablar con mi primera invitada de esta noche, si se puede establecer la comunicación, espero que así sea. Es muy importante hablar con ella. Es Camila Acosta, ¿se acuerda de Camila Acosta? Es la periodista del diario español ABC, que fue detenida cuatro días. Cuatro días estuvo precisamente, pues ahí, en las celdas de la dictadura del régimen. Vamos a hablar con ella, al regresar. Estamos de vuelta, mi primera invitada de esta noche, Camila Acosta, periodista del diario español ABC, desde La Habana, vía telefónica. Camila, gracias, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, y gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti, Camila, por la valentía. Sé que parte de, vamos a decir así, las advertencias que te hace el régimen al darte casa por cárcel o arresto domiciliario es que no hicieras llamadas telefónicas y lo estás haciendo porque has decidido hacerlo a pesar de esta advertencia. Bueno, ellos me impidieron salir, bueno, estoy con una medida de reclusión domiciliar desde que me soltaron el viernes 16 de julio, y bueno, yo les advertí que independientemente de todas esas medidas que ellos me estuvieran aplicando, yo iba a volver a salir a la calle a reportar que informar no era un delito, y precisamente por eso, pues además de esta medida de reclusión domiciliar, desde entonces tengo vigilancia acá a las afueras de la vivienda, de varios aspectos de la seguridad del Estado, de la Policía, de las Fuerzas Armadas. Es decir, que si tú en este momento pones un pie fuera de la puerta de tu casa, o te detienen o no te dejan salir, punto, y se acabó. Por supuesto, me van a detener porque yo voy a insistir en salir, y es por eso, porque quieren impedirme salir a la calle para ejercer mi profesión. Camila, ¿cómo fue esa detención? Iba saliendo de tu casa, ¿no? Y de pronto, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Iba saliendo de tu casa? ¿Quiénes aparecieron? ¿Qué hicieron? Yo estaba a unas dos cuadras de la casa, iba con mi padre, él iba a hacerse un PCR, porque a los pocos días tenía que viajar, y justo en la esquina de la clínica había una patrulla policial, y ahí estos oficiales simplemente se bajaron y me dijeron, Camila Costa, estás detenida, y yo le expliqué por qué, y simplemente me halaron para la patrulla. Yo no me resistí por temor a que a mi padre le sucediera algo. Después sí me di cuenta, cuando pasó un poco la atención, de que una de esas oficiales de la policía tenía incluso una tonfa en la mano, es decir, que estaban dispuestos a golpearme, y yo me resistía. Ese día me llevaron directo para el calabozo, en la estación de Infanta y Manglar, y me llegaron a decir estos oficiales de la Seguridad del Estado que todavía yo no estaba siendo acusada de ningún delito. Fue al día siguiente que me dicen, me notifican, que estaba siendo acusada de su orden público. También en este día me entero que en el mismo momento de mi detención estaban entrando en el apartamento que yo estaba rentando, y estaban desarrollando un registro, me confiscaron todos mis equipos de trabajo, dinero, incluso pertenencias que no eran ni siquiera mías. Todas estas pertenencias de equipo de trabajo, computadora, etc., ¿te las han devuelto? ¿Sabes dónde están? ¿Qué pasó con eso, con el dinero, con todo lo que te quitaron? Ni siquiera a mi padre le dieron un documento de los equipos que ellos confiscaron. Yo sé las cosas que me confiscaron, porque además de que, bueno, este día también a mi padre le lo dejaron en la calle, obligaron al dueño de esa vivienda a desalojarme, fue un amigo quien nos acogió, y yo me entero, me he enterado de algunas cosas que me han confiscado, además de que no las tengo acá, no las he visto, por los interrogatorios me notificaron algunas de esas cosas de palabra, es decir, no me dieron un documento ni a mi padre tampoco, en ningún momento de todos esos equipos que me confiscaron. En cualquier otro país eso se llama robo, eso es un robo, ¿no? Te robaron, en cualquier otro país se le diría así, eso es claro, por supuesto, te robaron. Bueno, cuatro días, cuatro días en el que... Además de que no tiene nada que ver con este supuesto delito de desorden público. Claro, por supuesto que no, si es desorden público es porque habías estado registrando lo que pasaba en una manifestación, pero ¿qué tiene que ver eso con tu propiedad privada? Nada, tiene que ver, exactamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Desacato también acusan a Camila, el desacato es porque Camila, simple y sencillamente, cuando le piden que firme las cosas, dice, ¿sabe qué? Yo no les voy a firmar nada, no les voy a firmar absolutamente nada. Y lo único que firma Camila es su orden de liberación o, bueno, arresto domiciliario. Camila, voy a hacer una pausa, regreso, y te pregunto para que me cuentes cómo fueron esos cuatro días en el calabozo del régimen, cómo te trataron y, además, sé que hubo intensos interrogatorios, que nos cuentes un poco acerca de eso después, después de esta pausa comercial. Regreso con Camila Costa, periodista del diario español ABC. Ya está, entre comillas se lo digo, libre, porque, bueno, no está en el calabozo, pues está en su casa, pero no puede salir. ¿Por qué? Solamente el régimen sabe. Ya regreso. Continuamos con Camila Costa, periodista del diario español ABC. Me acompaña desde La Habana, vía telefónica. Recuerde que estuvo detenida cuatro días en los calabozos, en las celdas del régimen. Y de eso quiero que nos hables, Camila, ¿cómo fueron esos cuatro días? ¿Cómo te trataron? ¿Te dejaron hacer tu llamada? ¿No te dejaron? ¿Tuviste visitas? Cuéntame, ¿cómo fueron las cosas? Bueno, yo estuve esos cuatro días totalmente incomunicada. No pude avisar siquiera a mi familia de dónde estaba. La primera noche la pasé en una estación policial y dormí directo al concreto, porque el colchón estaba más sucio con un baño público. Y ya las últimas tres noches las pasé en otra estación policial, en donde compartí celda con otras detenidas, la mayoría por supuestamente haber participado en estas manifestaciones. Las condiciones pésimas, una higiene también terrible, apenas teníamos privacidad, la celda semioscura, no veíamos la luz del sol, extremado calor, a veces teníamos que andar semidesnudas por este calor extremo que había. Muchos mosquitos, tampoco se podían cumplir las condiciones mínimas de aislamiento. Recuerdo que en una ocasión me quejé, porque entraban y salían constantemente detenidas y ni siquiera les hacían las pruebas del coronavirus. Y como mencionabas, además, en estos días yo tuve alrededor de dos interrogatorios diarios, de más de una hora cada uno, en donde ellos, por supuesto, intentaban manipular toda la información, intentaban que yo me arrepintiera o me retratara de haber informado, de haber reportado estas manifestaciones el 11 de julio en La Habana. Yo, por supuesto, en todo momento me negué. Lo único que firmé, que acepté firmar, fue el acta de mi liberación. ¿Cuántas personas y en dónde te interrogaban, Camila? Cuando iban por ti a la celda, ¿a dónde te llevaban y cuántos te llevaban? ¿Y cuántos te interrogaban? Me mandaban a buscar con uno de los guardias que cuidaban un juicio que incluso era un juicio, yo creo que eso lo hacían también un poco como tortura psicológica, salir del calor extremo para una temperatura agradable. Y una vez estando ahí, incluso te querían hacer creer que ABC, por ejemplo, el diario español le había dicho que no eras parte del diario. trataban de quebrarte, ¿no? Sí, ellos intentaban disminuirme, manipularme psicológicamente, llegaron a decirme que tanto el diario ABC como Cubanet, que es el otro medio independiente con el que trabajo, que habían negado de mí, es decir, habían dicho que yo no trabajaba con ellos, me decían incluso que mi familia no me estaba apoyando, lo cual yo sabía que era todo totalmente falso. Afortunadamente tenías clara la mente, Camila, pero además fue testigo de no solamente las historias de otras personas que estaban detenidas contigo, pero te diste cuenta que las habían golpeado, ¿correcto? Sí, desde el mismo momento que había en esa celda una señora con sus dos hijas, una bella de 16 años, que me contaron que habían sido terriblemente golpeadas en el momento de la detención y simplemente eran personas que se habían acercado por curiosidad a uno de los lugares donde había habido una de las más violentas manifestaciones y simplemente sin que me diga la palabra, la policía las detuvo violentamente, todavía tenían murretones por todo el puesto. Imagínese usted una madre vera cómo golpean salvajemente a sus hijas. También había una muchacha embarazada que a los dos días de estar detenida hasta que recibió atención médica. Qué fuerte escuchar todo esto. No es algo que en lo particular a mí me extrañe porque conozco perfectamente cómo funciona el régimen, pero siempre escuchar el testimonio de quien sea es duro, es difícil, es muy frustrante, genera mucha impotencia y rabia, se lo digo. Camila, colega, yo te quiero agradecer el trabajo, el riesgo que corres, la valentía que tienes. Quiero que sepas que a título personal aquí estoy para lo que pueda servir, aquí está el espacio y pues nada, que estaremos en comunicación cuando lo necesites. agradecerte que hayas hecho esta llamada a pesar de la amenaza, porque no es una advertencia, de la amenaza de que no hablaras más acerca del tema de las manifestaciones. De verdad que mis respetos, Camila. Te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecerles por toda la cobertura que están haciendo en esta situación que está viviendo Cuba. Nada que agradecer, Camila, tú lo sabes, es nuestro trabajo, es nuestra obligación y sobre todo cuando el pueblo se ha levantado, ha salido a las calles en Cuba a pesar del riesgo que esto representa y usted ve lo que le hacen a Camila Acosta, una periodista internacional del diario español ABC y finalmente periodista, imagínese lo que le hacen a una persona que no tiene el poder y la voz que puede tener un periodista. Cuídate mucho, Camila, por favor. Espero que esta llamada no tenga consecuencias. Buenas noches. Buenas noches y gracias. Gracias a ti. Era Camila, Camila Acosta. Desgraciadamente, bueno, testimonio, y es de una periodista, desde La Habana. Voy a hacer una pausa, regreso. Voy con mi segundo invitado, voy con mi segundo invitado de esta noche, desde La Habana también, es Adrián Herrera. Adrián le mandó un mensaje, muy bueno, por cierto, directo al presidente Joe Biden, ahí está en pantalla. Ya regreso con él. El influencer cubano, Adrián Herrera, tuvo los pantalones de enviarle un mensaje directito, directito al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a través de sus redes sociales. Él va a ser mi próximo invitado. Como usted sabe, las protestas en Cuba han cambiado la vida de cientos de cubanos, pero también la vida de influencers, el caso de Adrián, por eso se lo estoy mencionando. ¿Qué pasa? Pues han dejado de lado sus contenidos habituales, que son más enfocados a entretenimiento y otras cosas, para entonces, de pronto, sumarse a la manifestación, darle más fuerza a esto. Y Adrián lo hizo. Adrián finalmente decidió cambiar sus contenidos, pero no para sumarse solamente a la protesta, a la manifestación, no. Él fue más allá, dijo, voy a hablar directamente con Joe Biden y a ver si me hace caso. Dejó de hablar de maquillaje, dejó de hablar de moda, pero además lo hizo en inglés, para que no quedara duda de que Joe Biden lo entendiera. El mensaje, por supuesto, se hizo viral, ¿no? Le pide a Biden, ¿qué es lo que le pide? Una intervención militar. Ya, de plano. Y deja muy claro, deja muy claro, como yo lo he hecho aquí todos los días, los motivos por los que los cubanos están en las calles. Escúchalo. President Joe Biden. My name is Adrián Herrera. I'm a Cuban citizen. I work at social media. I decided to make this video because we need your help. I'm demanding for your help. I'm asking you to help us, please. I've seen a lot of fake news over social media and even local news. We're not asking for vaccines or food or pills. We're just asking our freedom. ¿Ya les quedó, les quedó claro? Adrián Herrera es mi segundo invitado. La Casa Blanca, le quiero decir algo, la Casa Blanca, tristemente, hasta ahora, no le ha dado respuesta a este mensaje contundente de Adrián Herrera. Vamos con Adrián, entonces. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarme. Me pudimos establecer comunicación en video, cosa que me da mucho gusto. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches a todos. Al contrario, gracias a ti. Adrián, ¿qué fue lo que te hizo o qué fue lo que te motivó a pensar que un mensaje al presidente Joe Biden pudiera ser escuchado? ¿Realmente pensabas en el presidente Joe Biden o en lograr llamar la atención para la causa cubana? A ver, yo creo que el mensaje como tal tiene un poco de los dos, porque yo dije, al hacer el video en inglés, voy a llegar a personas de otros países que no hablan español, que a lo mejor no saben lo que está pasando, pero el principal objetivo era directo hacia Joe Biden para que él entendiera, para que no hubiese un cambio en el video a través de un traductor o algo, para que no haya excusa de que no pudo verlo porque, no sé, no está en su idioma, para que no hubiera ningún problema directo hacia él, sin duda y bien claro un mensaje. ¿Tú te imaginabas la repercusión que iba a tener tu mensaje, Adrián, o pensaste que iba a ser un mensaje más de tantos que hay? Por supuesto, hay muchos más rodando en redes sociales. ¿Te imaginaste que iba a tener esta repercusión? Realmente. ¿Se congeló la imagen? Sí. Sí se congeló la imagen. Bueno, vamos a ver si puedo tener a Adrián de nueva cuenta con video. ¿Ya está? ¿Ya está de vuelta? A ver, ahí están tratando. Es que esto es un milagro, se lo quiero decir, Esto es un milagro. Hay un detalle muy importante, me avisa cuando esté, ahí está Adrián de vuelta. Entonces, te decía Adrián, te estaba escuchando, me respondías si pensabas que ibas a tener esta repercusión. Realmente nunca lo pensé. Pensé que iba a ser algo más pequeño, pero cuando vi que las personas comenzaron a compartirlo, a etiquetar, a apoyarme en las redes sociales, me encantó todo ese apoyo que recibí y vi muchos medios hablando sobre eso y fue muy gratificante, de verdad, saber que lo que yo estaba haciendo había alcanzado su objetivo, al menos de llegar a muchísimas personas. No sé si llegó hasta Biden aún, pero bueno, esperemos que sí. hasta ahora no ha llegado, nosotros estuvimos todo el día tratando de contactar a gente de la Casa Blanca para que nos dieran la respuesta de tu mensaje y no nos han dado ninguna respuesta. Lo voy a seguir intentando y el equipo lo va a seguir intentando para ver si no se habían enterado, pues que se enteren y si se enteraron, pues que nos digan algo. Ahora, Adrián, yo estuve revisando tu contenido, tu contenido no tiene nada que ver con política, no tenía nada que ver con el reclamo cubano, la exigencia de libertad y de pronto de la noche a la mañana te metes de lleno en esto a un nivel que te pone además en peligro. Sabes que te estás metiendo, como decimos, en camisa de once varas, ¿no? Sí, realmente llevo varios días durmiendo incómodo, como que no estoy tranquilo, no he podido salir a la calle por mi seguridad. He visto si se han llevado, han desaparecido personas que han salido a una manifestación. No quiero ni pensar lo que puedan hacerme a mí por hacer ese video, por la exposición que le estoy dando a esto. ¿Por qué? Porque el tema es ese, el tema es que estás teniendo una exposición enorme. Voy a tocar un tema, si te resulta incómodo me dices, Fernando, no quiero hablar de esto, pero quiero decirle que Adrián es doblemente valiente, no solamente porque ha hecho esto en el video, porque le ha hablado directamente a Biden, sino porque además Adrián es gay. Adrián, yo que he estado en Cuba, yo no le puedo decir lo tormentosa que puede ser la vida de una persona gay en Cuba. Es terrible, es una doble víctima por parte del régimen. Y Adrián, esto te expone doblemente, estás consciente, ¿no? Exacto, sí. Aquí es muy complicado porque los policías estaban en la calle con un estilo un poco diferente a lo normal y ya te piden el carnet para verificar quién eres, entonces todo ese tipo de cosas y como que te tratan mal y he tenido otros problemas de esa índole con la policía porque no toman realmente acciones, cuando se trata de una persona homosexual no llevan las mismas, cómo decirle, la misma fuerza con la que lucharían en un caso de una persona heterosexual. Hasta ahora no ha habido ningún problema, Adrián, nadie se ha acercado a tu casa, no has visto movimientos extraños, tu familia está bien, ¿todo está en orden? Todo tranquilo, hasta ahora no he visto nada fuera de lo normal, igual yo estoy tomando precauciones, estoy teniendo muchísimo cuidado, pero no ha pasado nada, todos estamos tranquilos y todos, incluso mis padres no saben que yo estoy haciendo todo esto, entonces es un poco raro. Bueno, esperemos que no les llegue el programa de ninguna forma para que estén tranquilos, Adrián, valiente hermano, valiente Adrián, doblemente valiente, te mando toda mi fuerza, te mando todo mi cariño, te mando un abrazo y toda la energía positiva para para que te proteja y que no vaya a pasar nada. Muchísimas gracias, gracias a ustedes de verdad por el apoyo que estamos recibiendo y le mando muchos más abrazos y besos hasta allá. Gracias a ti, gracias, es Adrián, Adrián Herrera, influencer, valiente, doblemente valiente, es increíble, me voy a despedir de él con la esperanza de que esté bien. Voy a marcar una pausa y regreso un momento. Arroba Soy Efe del Rincón es la cuenta en Twitter, arroba Soy Efe del Rincón y hay otras plataformas digitales, ahí están en pantalla, acenenespañol.com diagonal conclusiones, facebook.com diagonal conclusiones, y ¿quién más? YouTube diagonal channel, ahí está, y le aviento uno más que no me puso Samuel ahí, Efe del Rincón en Instagram, así que comunicados estamos. gracias por haberme acompañado, soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Pero mañana, mañana estaremos de vuelta haciendo, por supuesto, un programa especial dedicado precisamente a Perú, ¿qué es lo que puede venir ahora que ya ha quedado claro quién es el presidente electo del Perú? El señor Castillo, pero el señor Castillo ha generado muchas inseguridades, inquietudes y temores. ¿Qué le espera a Perú? Mañana aquí lo veo. Gracias.